Con siete años de edad y defensora de la naturaleza, Amanda Meléndez Reyes se transformó en la embajadora del IMACHE para la Teletón 2023. Un honor que compartió con el alcalde Daniel Morales, durante una visita que realizó dependencia del municipio junto a sus padres, oportunidad en que planteó a la autoridad su preocupación por el punto limpio de la comuna. La municipalidad, municipalidad porque quería hablar con el alcalde sobre el punto limpio y todas esas cosas. Y que yo igual no sabía que había, no estaba desaparecido el punto limpio, no lo habían quitado, no lo habían eliminado sino que lo habían cambiado, pero querían que volviera. La investidura de Amanda como embajadora de la Teletón se convirtió en un hito para el IMACHE y sus habitantes, pues es la primera vez que ocurre, lo que sin duda motiva a los vecinos y a las vecinas y compromete su apoyo a la causa solidaria. Es un motivo de orgullo, pero también de tremenda motivación y responsabilidad como ciudad. La Amanda nos ha dado un ejemplo en la conversación que tuvimos de esfuerzo, de sacrificio, de superación. Y el ejemplo de ella queremos que también lo considere la ciudad como un ejemplo propio, que no existen cosas imposibles, que no hay nada que nos limite en nuestro desarrollo personal y en nuestro desarrollo familiar. Por lo tanto hoy día tenemos una familia limachina que nos representa a nivel nacional. Amanda también hizo un llamado a la comunidad limachina a aportar a la Teletón, que este año cumple 45 años. Quería que pasara por los limachinos, por los chilenos, que lleguemos a la meta porque tenemos que superar lo que se hizo en 2022. De esta forma los días 10 y 11 de noviembre de este año la comunidad limachina estará nuevamente con la Teletón y el municipio coordinará acciones de promoción de la causa benéfica para que Amanda se sienta orgullosa de representar a su comuna.